La diputada a la Asamblea Nacional, Delsa Solorzano, aseguró que tras la primaria opositora, las fuerzas democráticas deben luchar en unidad por elecciones presidenciales libres. Una vez que ganemos las primarias, señores, hay que luchar para que haya verdaderas elecciones en Venezuela, unas que hoy no tienen condiciones. La propia Unión Europea ha emitido un informe donde exige varios puntos fundamentales para considerar que en Venezuela puede haber un proceso libre y verdaderamente democrático. Aplaudió la resistencia de los partidos políticos, cuyas tarjetas permanecen secuestradas por el régimen. Un partido no solamente es la sigla y el color de la camisa, un partido es su gente. Como le quisieron robar el partido, pero no pudieron, porque sí tienen secuestrada tarjeta. Pero la gente de Acción Democrática, de COPEI, de Proyecto Venezuela, de Voluntad Popular y de todas las organizaciones políticas que les pretendieron robar sus tarjetas, sigue firme en su partido. Gracias por eso. Sol Orzano destacó la importancia de lograr una unidad sólida para enfrentar a Nicolás Maduro en las próximas elecciones presidenciales. Radio Asamblea Nacional es noticia.